Mi nombre es María Victoria Espinosa, tengo 62 años, ingresé al colegio St. George College el año 72, desde el colegio San Francisco de las Condes, ingresé en la primera generación que fue mixta. El primer día tengo el recuerdo de un compañero que no sé de qué curso era, no sé cómo se llamaba, solamente que él me recibió con el mapa del colegio donde estaban las salas de clase para que a mí se me fuera más fácil concurrir a clase. Bueno, para mí fue bueno, a pesar que hay discriminación en algunas cosas y a veces que uno no tiene la calidad de vida como cuando hay un poco de dinero, porque para mí era difícil llegar al colegio en invierno, ya era muy difícil porque a veces no tenía los implementos como para ir al colegio. Una buena par, cada vez un buen par de zapatos abrigados, porque cuando llodía era el problema. Se basaba el zapato y ahí quedaba como al otro día, ¿con qué voy? Eso fue un problema para mí. Y el hecho de que, bueno, siempre tuve algunos compañeros que me ayudaban, me ponían un gorrito, trataban de abrigarme. Bueno, para mí fue buena, fue una buena experiencia de aprendizaje con mirada futurista, porque aprendí a hacer las cosas bien, metódicas, porque siempre era cuando conversábamos en los foros del colegio, era, se ponía el ejemplo que me quedó muy grabado, que fue cuando a un chofer de micro se le arreglaba, se le hacía tirar una puerta. Siempre se daba el ejemplo de que se arregla con un alambre, y nosotros era revertir eso, era tratar de hacerlo bien, de buscar el perno correcto para que eso quedara bien, no quedara y se echara más a perder. Entonces eso yo lo tengo muy, muy anclado en mi vida, lo aprendí de hacer las cosas bien. Esa oportunidad yo la he ido aprovechando en mi vida, de que las cosas tienen que ser bien hechas y, bueno, a veces me juega un poco en contra, porque toda la gente es así, de ser ordenada, metódica y eso, y aprovechar las experiencias que uno tiene de la vida. Bueno, yo soy María Angélica Calderón, entré el año 1970 al Colegio San George, con una integración, estuve tres años, hasta el 73, tercero medio. Mira, cuando yo recién llegué al colegio, para mí no fue, o sea, en lo que sí yo percibí la diferencia, digamos, que era como, el colegio estaba pasando por un experimento, que no usaban uniformes. Entonces todo el mundo andaba con jeans, qué sé yo, pero jeans, te digo yo, carísimo, gli en ese tiempo, y yo como no tenía recursos para un jeans, usaba uniformes. Entonces era un bicho raro, era el único bicho que estaba uniforme en el colegio. Eso, pero tampoco, tampoco me sentí discriminada por nadie. De hecho, yo siempre he dicho lo mismo, yo conversaba y participaba con la gente en sus casas de embajadores, diplomáticos, tampoco ya hacían diferencia. Yo creo que es un poco uno que crea las diferencias. Mira, para mí, yo siempre lo he dicho, para mí fue excelente. Quizás los frutos no se ven inmediato, pero yo veo en mis hijos, veo, porque tú les siembras un poco lo que ellos tienen que ser en la vida, ser más que los papás. Entonces, dale educación, 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 y gracias a eso ellos son universitarios, qué sé yo, y van a cambiar un poco la historia, tu historia. Como te digo, no es inmediato, pero va saliendo a lo largo del tiempo, va saliendo lo que tú empezaste a hacer ahí en el colegio. Mira, mi evaluación del proyecto para mí fue excelente, fue buenísima, porque yo lo que buscaba un poco, superar mi educación básica y llegar a un, para mí era solo un colegio técnico, con la diferencia que mi papá no me dejó ser técnico. Entonces, llegué hasta tercero medio en el colegio, porque sabía que después no iba a tener para un, mis papás no iban a tener para mi estudio universitario, no se pensaba que quería hacer un colegio técnico, solamente con segundo medio podía postular a una profesión de técnica. La experiencia sí, de todas maneras la recomiendo, pero siempre y cuando se empiece desde cero, es decir, un play group, porque si tú no te, porque a mí la tranca que fue también que no pude superar nunca, fue el inglés, entonces encuentro que si entra el chico en un play group, va a tener eso ya en el chip de que tiene que traer inglés de básica, porque si tú llegas, lo que me pasó a mi llegar a primero medio, sin tener idea de inglés, que en la escuela jamás, nunca me hablaron inglés, a lo más pencil, the door y windows, no sé yo, pero nada más. Y llegas a escuchar gramática, y llegas a escuchar los verbos, y llegas a escuchar hablar inglés, entonces tú quedas en el desierto, sin comunicación. Entonces mucho, mucho ahí no se puede hacer, pero sí lo recomendaría, sí. Pero eso también va, depende de los papás, si el papá tiene ganas de que su hijo, de sembrar, porque tú siembras, siembras en tus hijos, siembras la superación. Entonces si el papá no tiene ganas de que su hijo se supere, entonces tampoco sirve mucho. Esto es bien complejo para todo el mundo. Mi nombre es Héctor Rodríguez, ingresé al colegio el año 71 a sexto básico, no recuerdo si fue el A, B, C o D. Ya estuve cinco años en el Saint George, me retiré el año 75 de primero medio, y en octavo básico quedé repitiendo. Así que tuve la ventaja de haber conocido más compañeros infantes, refiriéndome a la película Machuca. Así que de haber conocido un promedio de unos 60 chiquillos más o menos. La experiencia, resumiendola en general, para mí fue positiva. A pesar de haber llegado a ese colegio fue muy impactante para mí. Sobre todo el primer día que llegué a clase, que siempre lo recuerdo. De ver puros chiquillos rubios, de ojos verdes, esa personalidad que tenían, que hablaban, se dirigían a los profesores sin temor. Recuerdo que a mí me recibió la Miss Peggy, el cura como sale en la película. Y ella le comentó a los compañeros, oye este es un chiquillo que viene de los barrios cercanos y se va a integrar con ustedes. Ella nunca trató de que nos sintiéramos mal nosotros en la presentación. ¿Ya? Y me recuerdo que me sentó en un segundo puesto. Yo ahí asustado, temeroso y todos mis compañeros me miraban de haber sido alguna novedad también yo para ellos. Y yo ahí asustado, yo estuve como una o dos semanas sin salir a recreo. ¿Ya? Porque no me atrevía. Y un compañero me invitó, me dijo, negro vamos a jugar a la pelota. ¿Ya? Y fui a jugar. Yo, en todo caso, pésimo para la pelota, soy malo para la pelota. Pero ahí, y ahí empezó un poco la integración. ¿Ya? Y empecé a conectarme un poco más que ellos. No todos me acogieron igual. Pero hay unos compañeros que siempre muy bien, estuvieron muy pendientes de mí. Lo que nos dio el colegio a nosotros fue una visión. ¿Ya? Una visión de cómo seguir y ser formado en la vida. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho. Ahora, ¿por qué yo quiero apoyar esta ley machuca? Espero que se haga bien hecha. Porque si yo tuve la oportunidad de estudiar en este tipo de colegios, me gustaría que otras personas también la tuvieran. ¿Ya? Pero que estas personas que la van a tener estén preparadas. ¿Ya? Preparar tanto a los alumnos como preparar a los papás. ¿Ya? Y decirles en qué sentido un monitor. Héctor, ¿tú estuviste en el Señor? ¿Qué te pasó el primer día que llegaste? ¿Cuándo te trataban mal tus compañeros? ¿Cuándo te trataban de chulos, de rotos? ¿Cuándo se enojaban contigo? ¿Cómo afrontaste esas situaciones? Mira, no recuerdo si mis papás en los cinco años fueron a una o dos reuniones del colegio. No tengo recuerdo. Entonces, no hubo participación de ellos. ¿Ya? Y una vez una crítica me pidieron y una crítica que yo le hice a los curas. Que yo sentí que ellos nos dejaron un poco de lado. Vi en toda la integración, lo encontré genial. Pero encuentro que no nos apoyaron lo que nos tenían que apoyar. Si lo vemos como un experimento, si algo estaba partiendo, bien. ¿Ya? Y siempre lo voy a probar y siempre voy a estar agradecido de eso. Entonces, de esas cosas vamos a sacar de enseñanza. Si hoy en día lo queremos hacer, hay que hacerlo bien. ¿Ya? Con una base más sólida. Oye, ya pasó el experimento. Ya eso quedó atrás viejo. Y ese experimento dio buenos resultados. No. 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 No.